Tenemos una conversación con el congresista Wilson Soto Palacios, el expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y hasta donde entendemos, estuvo hasta altas horas de la noche en el aeropuerto Jorge Chávez, justamente indagando por la situación que se había producido luego de la cancelación de tantos vuelos y de el prejuicio que se ha ocasionado. Pero 215 vuelos cancelados, una cantidad impresionante de personas y pasajeros afectados. Congresista Soto, bienvenido al programa. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, congresista. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioedientes de Radio Programas. Correcto. A esta hora de la mañana, a las 8.53, ¿tiene usted una idea o una hipótesis formada sobre lo que ocurrió en el aeropuerto y lo que no se hizo bien? Bueno, he escuchado las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones y, asimismo, también las declaraciones del presidente Corpo. Bueno, yo he estado hasta cerca de la una de la mañana en el aeropuerto. Igual en la condición de presidente, en la Comisión de Defensa, como su mayor me ha personado, quería constatar en el lugar de los hechos, bueno, finalmente ingresamos más o menos como a las 11 de la noche a la pista de aterrizaje donde estaban las fallas. Nos ha dado las facilidades el gerente general del LAP y también nos ha acompañado el gerente general del Corpo, que hemos estado ahí y nos hemos entrevistado igual con la ingeniera que estaba encargado, ¿no?, en el cual nos ha manifestado que estaban trabajando y se restableció a las 4 de la mañana, estimada Mávila. Bueno, ¿y qué es lo que oyó de parte tanto de los responsables del LAP como de los responsables de Corpa? ¿Qué conclusión ha sacado usted? Provisional, por cierto. Bueno, que después de este lamentable hecho, no tenemos planes de contingencia. Estamos hablando de un aeropuerto internacional, quizás la más importante del Perú. Entonces, ¿cómo puede ser posible cuando pase un corte de circuito que no tengamos planes de contingencia? Eso tenía que preveir los representantes de Corpa. Pero, estimado Fernando, yo me he entrevistado y le pregunté, cuando estaba el gerente general de Corpa, al gerente general del LAP, ¿se podían utilizar la pista del nuevo aeropuerto? Sí, él me manifestó. Sí, podían usar la nueva pista y torre desde el minuto uno. Es más, le dije al gerente general de Corpa que, por favor, ustedes evalúen esto. La decisión está en ustedes. Bueno, finalmente no utilizaron la pista. Entonces, aquí en Equipax, para que digan que no se podía utilizar, sí podían utilizar la otra pista. Pero usted ha citado al representante al presidente de Corpa, me parece, esta mañana. Así es, Mavila. Nosotros tenemos sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor, en el cual anoche, a las 10 de la noche, conversé con el presidente Corpa, con el señor José Luis Barrios. Le hemos citado de manera urgente, para las 11 de la mañana, para que responda, ante los hechos, lo que ha pasado anoche, y miles de pasajeros que han sido afectados. Bueno, tenemos más o menos como 8.500 pasajeros afectados, ¿no? Y hemos tenido 215 vuelos cancelados. Y además continúan, ¿ah? Y 38 vuelos desviados, Mavila. Sí. Ojo que la situación todavía no está del todo restablecida. Bueno, yo anoche estuve, estábamos en la oficina de Indicopia, había una madre gestante que tenía que viajar, estaba con problemas, y hay miles de pasajeros generalmente afectados. Y bueno, lo preocupante también, lo preocupante también, por ejemplo, no estaban del Dirección General de Aeronáutica Civil. Me dijeron que aparecieron recién a las 3 de la mañana. Vaya, eso sí es un dato, es un dato grave. Bueno, Fernando, de verdad que ayer no estaba el presidente de Corpac en el aeropuerto, tampoco estaba el ministro de Transportes y Comunicaciones. Después de ya, yo estuve ahí y llamé al señor ministro de Transportes y Comunicaciones, que yo estaba aquí como presidente de la Comisión de Defensa Consumidor, porque correspondía a ser, igual como presidente, y bueno, hemos cumplido prácticamente un labor de fiscalización, queríamos comprobar, y bueno, ahí era un caos. Igual en la mañana me he llegado unas imágenes que la verdad que el aeropuerto estaba en un caos. Entonces, nosotros queremos soluciones. No queremos, estimado Fernando, cada cierto tiempo, recuerde, que el 2 de febrero también hemos tenido problemas de casi 8 mil pasajeros afectados, también muchos vuelos cancelados. Entonces, eso es lo que estamos dando al mundo. O sea, ¿cómo está nuestra situación en el aeropuerto internacional de Jorge Chávez? Se viene cierto, la señora presidenta de la República también habían inaugurado que todo estaba o que era aeropuerto, el mejor aeropuerto, pero ¿cómo está? No, ni siquiera cuando hay este tipo de emergencias no hay ni planes de contingencia. Entonces, es muy lamentable, Fernando, hoy día haremos muchas preguntas, muchos interrogantes al presidente de Corpac, al señor José Luis Barrios. Sí, señor Soto, usted ha dicho que acá lo grave es que no ha habido un plan de contingencia. Aparentemente hubo la posibilidad de utilizar la pista 2 que ha sido inaugurada hace poco con bombos y platillos por la presidenta de la República. Pero si no se hizo eso, el uso de esa pista nueva, es porque la torre de control aparentemente estaba provista de vidrios que no son adecuados. ¿Qué le dijeron sobre ese punto? ¿Qué opinión se ha formado usted sobre ese punto? Bueno, tengo la información, los de Corpac tienen la llave del torre, también ellos podían prender el switch. O sea, tranquilamente podían operar, pero nada de eso, dijeron Fernando. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Sí, bueno, esperemos que en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, todos en un momento u otro podemos consumir los servicios del aeropuerto. Ojalá que en la comisión que usted preside se haga la luz y se establezcan responsabilidades, porque lo que vemos ahora es el penoso esfuerzo de unos y otros de pasarse la responsabilidad, el sector privado y el sector público. Ojalá que la sesión de la comisión... Por eso, Fernando, muchos de los aeropuertos de vecinos tanto de Pisco estaban colapsados, estaba de Trojillo, estaba colapsado, también desviaron a Santiago de Chile, al aeropuerto de Quito. Entonces, mira, a ver cómo podemos estar en esa situación. Nosotros igual siempre estaremos preocupados en defensa de los usuarios, en defensa de los consumidores, desde la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. Por eso, hoy día, a las 11 de la mañana, hemos citado al presidente Corpac para que dé explicaciones, porque nosotros tampoco no vamos a permitir. Siempre defenderemos a todos los usuarios en este tema del Aeropuerto Internacional. Jorge Chávez es muy lamentable que cada cierto tiempo esté pasando esta terrible situación, estimado Fernando. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Wilson Soto. Y tomaremos nota, naturalmente, del transcurso de la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor que usted preside en el Congreso. Nueve puntos, Mávila. Muy bien. Momento del resumen de la hora, pero regresamos en Ampliación de Noticias.